Tema 1. Fundamentos de la ética digital. Privacidad, seguridad y derechos digitales en el entorno educativo. En una era en la que las actividades educativas están cada vez más entrelazadas con el mundo digital, es imperativo abordar las implicaciones éticas asociadas al uso, acceso y gestión de la información en línea. En general, hablar de este tema es algo novedoso, pero a la vez necesario, ya que está en un proceso de reflexión y aplicación por lo que necesita de las perspectivas críticas de estudiantes, docentes, directivas, padres de familia, profesionales de la educación, agentes del Estado, etc. Por una parte, la privacidad emerge como una de las principales preocupaciones en este ámbito. En entornos educativos digitales se generan y almacenan grandes volúmenes de datos personales y académicos de los estudiantes. La forma en que estas informaciones se recopilan, procesan y comparten requiere un escrutinio riguroso para garantizar que se mantenga la confidencialidad y se resguarde la integridad de los datos de los individuos. Además, es esencial que tanto docentes como estudiantes estén informados y sean conscientes de sus derechos de privacidad, así como de las responsabilidades inherentes al compartir y acceder a información en plataformas digitales. En relación con la privacidad, la seguridad se establece como un pilar fundamental en la ética digital educativa. Las instituciones deben adoptar medidas técnicas y protocolos para proteger los datos y garantizar que las plataformas educativas sean resistentes a amenazas como el yaqueo, el phishing y otros tipos de ataques cibernéticos. La formación en ciberseguridad, tanto para docentes como para estudiantes, es esencial para prevenir brechas y garantizar un entorno de aprendizaje en línea seguro. A continuación, se mencionan algunos derechos que han empezado a emerger, producto de estas nuevas relaciones entre la tecnología digital y la educación. Derecho a la privacidad en línea. Este derecho se centra en asegurar que la información personal y los datos de un individuo no sean recopilados, procesados, compartidos o divulgados sin su consentimiento explícito. Este derecho ha cobrado especial relevancia dada la facilidad con la que la información puede ser compartida, almacenada y procesada. Derecho a la protección de datos. Este derecho enfatiza en la responsabilidad de las organizaciones y plataformas digitales de garantizar la seguridad de la información personal y protegerla contra accesos no autorizados o usos indebidos. Derecho a la autodeterminación informativa. Este derecho sostiene que cada individuo tiene la facultad de decidir qué información sobre él o ella puede ser comunicada a terceros. Esta prerrogativa permite a los usuarios tener un mayor control sobre su huella digital. Derecho al olvido. Este derecho permite a los individuos solicitar la eliminación de información personal que sea obsoleta, irrelevante o que ya no sea necesaria para los fines para los que fue recopilada, asegurando que no se conserven registros innecesarios que puedan afectarles en el futuro. Derecho a la libertad de expresión en el entorno digital. Este derecho garantiza que las personas puedan compartir ideas, opiniones e información sin miedo a represalias o censura. Aunque este derecho es esencial, también conlleva la responsabilidad de no propagar discursos de odio o desinformación. Derecho al acceso. Este derecho sostiene que cada individuo debería tener la posibilidad de acceder a la tecnología, a Internet y a la información digital. Esta concepción parte de la idea de que el acceso a la información es crucial para la participación informada en la sociedad contemporánea. Derecho a la educación digital. Este derecho promueve la idea de que todos deben tener la oportunidad de adquirir habilidades digitales y de comprender los aspectos básicos del entorno en línea, lo que es vital en un mundo cada vez más interconectado. Estos derechos digitales, aún en proceso de consolidación y adaptación a los constantes cambios tecnológicos, representan un esfuerzo esencial para garantizar que el ciberespacio sea un lugar seguro, inclusivo y respetuoso para todos. Es crucial que las instituciones, gobiernos y organizaciones trabajen conjuntamente para fortalecer, promulgar y hacer cumplir estos derechos en el contexto global. Acompañando estos derechos, se encuentran varias responsabilidades que los usuarios deben considerar al interactuar en el espacio digital. Responsabilidad de informarse. Refiere a la necesidad de que los usuarios conozcan las políticas de privacidad de las plataformas en las que participan, así como las configuraciones de privacidad disponibles. Responsabilidad de compartir con precaución. Esta sugiere que los usuarios deben ser cuidadosos al compartir información personal o de terceros en línea, considerando siempre las posibles repercusiones. Responsabilidad de acceder a información de manera ética. Esto implica que los usuarios deben abstenerse de buscar o distribuir información personal sin el consentimiento de la parte involucrada, así como de participar en actividades de ciberespionaje o jacking. La convergencia de estos derechos y responsabilidades busca crear un equilibrio entre la protección de la privacidad individual y la libertad de expresión e interacción en el entorno digital. Es esencial que tanto los individuos como las instituciones comprendan y respeten estos principios para garantizar un ciberespacio más seguro y ético. En suma, los fundamentos de la ética digital en la educación constituyen una serie de principios y prácticas que buscan garantizar un entorno de aprendizaje en línea que sea seguro, justo y respetuoso con los derechos de todos los participantes. Abordar estos aspectos de manera proactiva y reflexiva en los espacios educativos es esencial para garantizar que los desarrollos tecnológicos vayan en la camino del bienestar de la población en general.